Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 21 de abril. De la luna A. Encantorberry de Inglaterra, San Anselmo obispo, confesor y doctor de la iglesia, insigne en santidad y doctrina. En Persia, el triunfo de San Simeón, obispo de Seleucia y de Tesifonte, el cual de orden de Zaporrey de Persia, preso, cargado de hierro y llevado ante inicos tribunales por no querer adorar al sol, y porque confesaba con libertad y constancia la fe de Jesucristo, primero estuvo largo tiempo encerrado en estrecho calabozo con otro ciento, de los cuales unos eran obispos, otros presbíteros y otros clérigos de varias órdenes. Después, como Ostazanes, hallo del rey, que antes había flaqueado en la fe, reducido por el santo a penitencia, sufriese con fortaleza el martirio, al otro día que era viernes santo, los cien compañeros fueron debollados a vista de Simeón, que a cada uno exhortaba fervorosamente, y al cabo, fue también el mismo debollado. Padecieron juntamente con él los esclarecidos varones abdécalas y ananías, sus presbíteros. Pusicio, sobrestante regio, por haber animado a ananías que flaqueaba, abriéndole el cuello por junto a la garganta, y sacándole por allí la lengua, padeció horrible muerte. Después de él, una hija suya, que era virgen consagrada a Dios, atormentada con muchos y crueles suplicios, fue por fin degollada. En Alejandría, los santos mártires Arador Presbítero, Fortunato, Félix, Silvio y Vidal, los cuales murieron en la cárcel. En Nicomedia, los santos mártires Apolo, Isacio y Codrato, el último, en el imperio de Dioclesiano, fue decapitado, y pocos días después los dos primeros consumidos de hambre en la cárcel, merecieron la corona del martirio. En Antioquía, San Anastasio Sinaíta, obispo. En Altotín de Baviera, San Condado de Parsán, confesor de la Orden de Menores Capuchinos, insigne por la caridad y por la oración, al cual, esclarecido en milagros, el Papa Pío XI escribió en el número de los santos. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias.